y que lo Buenos días y buenas tardes, dependiendo de la hora o el lugar en el cual nos estés viendo. Un servidor, Marcos Antonio García, y para mí es mucho más que un placer estar un martes más compartiendo con cada uno de ustedes. Estoy feliz, contento y agradecido con nuestro Dios, el cual es todopoderoso, que nos permite estar un martes más aquí en tu programa Zona Neutral, Zona Neutral, a través de Neutral FM. Y Neutral FM, señores, es la mejor forma de transmitir tus ideas. Así que ya ustedes saben, ha dado inicio, señores, el toque de queda de todos los martes. Así que te invito a compartir este programa, como siempre te lo digo, con la mayor cantidad de personas posible. Yo te aseguro de que esa persona te lo va a agradecer. Así que vamos de inmediato con nuestro tiempo de reflexión. Olman, pónganlo el bumper. Bien, en el día de hoy quise traer una frase porque llamó mucho mi atención. La frase recita de la manera siguiente, nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Esta frase llamó mucho mi atención porque al momento de uno interactuar con ciertas personas, que uno le pregunta a qué nivel de educativo ha llegado, ponen muchísimas excusas. Y entre ellas dicen que ya por los hijos, la edad, los afanes, los trabajos, entre otras cosas, no quieren o no pueden emprender o terminar su carrera universitaria. Y yo quiero hacerte una pequeña, una breve reflexión para decirte que la edad no importa. No hay tiempo, no hay lugar, no hay distancia que pueda o que deba impedirte a tú cumplir tus mentas y tus sueños. Hay alguien por ahí llamado Kentucky, algo así, no recuerdo bien su nombre ahora mismo, pero es el dueño de KFC. Señores, este hombre emprendió y emprendió y emprendió y fracasó una, dos y tres y cuatro veces. Y a los 65 años fue que pudo tener éxito en su negocio y en su proyecto. O sea, que no hay excusa para emprender y para cumplir tus sueños. No hay excusa para tú ser esa persona que siempre tú has querido ser. Recuerda que como dice mi frase, cerrar todas mis charlas y conferencias, este es el tiempo de agradecer, agradecer por el presente y emprender por el futuro. Señores, y de esta manera le damos inicio a este extraordinario programa Zona Neutral. Pero yo te invito a que no te muevas porque en breve minuto volvemos con nuestro invitado especial. Vámonos a una pequeña pausa y, hermano, let's go. ¿Quieres emprender en el área de la comunicación y así tener tu propio programa de radio? Pues bienvenido a Neutral FM. Aquí estamos listos y preparados para hacer todos tus sueños hechos realidad. Como un equipo altamente preparado para servirte la mejor calidad y servicio que tú te mereces. No esperes más y escríbenos al 809-792-2582. Escribe ya y pregunta por todas nuestras ofertas. Recuerda, Neutral FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Gracias. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Bien, señores, aquí está tu querido amigo y hermano Marcos Antonio García de Neutral FM. Y por este medio quiero invitarme a que te visita todos los martes de 8 a 9 de la noche por Neutral FM. Y seas parte de nuestro extraordinario programa Zona Neutral. Recuerda, todos los martes de 8 a 9 de la noche estaremos con el único objetivo de agregar valor a tu vida. Zona Neutral. A través de Neutral FM. Y recuerda, Neutral FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Bien, señores, estamos de regreso a este extraordinario programa Zona Neutral. Así que te invito a que te suscribas y compartas este programa, por lo menos con tres personas. Y te aseguro de que esa persona te lo va a agradecer. Señores, hoy tenemos un tema súper importante. Un tema que quizás muchos de ustedes no han escuchado. Otros sí, porque el mundo es súper amplio, es muy grande. Pero yo mismo no tengo tan, tan conocimiento del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de primicia, señores. Hoy vamos a hablar de primicia. Y hoy tenemos un experto en el tema. Ya ustedes quizás lo conocen, porque ya él ha estado acá con nosotros hablando sobre la Navidad. Señores, hoy está con nosotros, una vez más, en las instalaciones de Neutral FM, el apóstol Samuel Jones, señores. Apóstol. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un placer tenerlo aquí, una vez más. Esa es su cámara. El placer es mío, el placer es mío, y más tener la gran oportunidad de comunicarme con esta gran audiencia de Neutral FM. De manera que aquí nuestro apoyo total no es inclinarnos para ningún lado, sino ser neutral, como así, solo principio bíblico, que es la base. Sí, 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 sí. Neutral, como la emisora, apóstol. Neutral, como la emisora. Gracias, Marco, por este tiempo. Gracias, la doctora. Siempre la orden, apóstol, para nosotros es un placer tenerla aquí una vez más. Apóstol, me gustaría que antes de nosotros iniciar con el tema, usted se presente. De manera formal, pues yo lo presenté como el apóstol Samuel Jones. Entonces, me gustaría que usted se presente, hable de su congregación donde usted está patoreando y todas esas cosas, porque habrán personas que lo van a ver por primera vez. Y ya lo que lo vieron en el programa pasado, quizá yo lo conozco. Amén. Amén, amén. Somos el apóstol Samuel Jones, del Ministerio Tabernáculo Pantoja Camino al Cielo. Estamos exactamente en la manzana B, número 8, Villa de Pantoja, municipio Santo Domingo Este. Allá en la provincia de San Domingo Este, municipio de Los Algarizos. Estamos allá para bendecirte cualquier cosa. Nos busques, ¿verdad? En Facebook, YouTube. Estamos ahí para bendecirte. Somos íntegros, somos íntegros Camino al Cielo. Bendiciones. Excelente, señores, ya ustedes saben, Tabernáculo Camino al Cielo. Así que búsquenos en todas las redes sociales como Tabernáculo Camino al Cielo. Facebook, en YouTube. Estamos, pastor. También en Instagram, señores. Así que ya ustedes saben. Apóstol, leña, vamos con el tema. Hoy vamos a hablar de primicia. Entonces, como vamos a hablar de primicia, creo que cabe la pregunta de qué es primicia. Amén, amén, amén. Primicia, primicia, bueno, el nombre lo indica, primicia. Esa es una fiesta que Dios le ordenó a su pueblo después de haberlo liberado de su esclavitud egipcia. Dios le dio un mandato y una orden que después de ser liberado de su esclavitud y lleguen a tierra de liberación, que era prometida, tenían que celebrar primicia. Los hebreos la celebraban, le llamaban en hebreo de una, le llamaban Bicurín, que significa lo primero o primogénito. Entonces, Dios le dijo, dice, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerá a la casa de Jehová tu Dios. Dios no guisará el cabrito en la leche de su mamá. En eso 23, 19, Dios le da la primera orden, la primicia para que ellos, por agradecimiento a su liberación, tenían que entregar. Lo primero, primero fruto, sea grano, leche, cebada, animal, el hijo primogénito. O sea, que sea lo primero. Dios le ordenó que tenían que dárselo al Señor. Cuando dice que no le era permitido, o sea, guisar el cabrito en su leche, está diciendo que el primer desece, la primera oveja, la primera tórtula, el primer grano, que sea lo primero, no tenía la oportunidad de comérselo. Eso Dios se le estableció como agradecimiento que lo primero le pertenece a Dios. Por eso dice, dice, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de él. Entonces, lo primero, tenía que consagrar el primogénito y cualquier animal que abra matriz había que entregarse. ¿Qué pasa? Es común que la gente en este tiempo del mundo, después de pasar de un año a otro y a sabiendo lo que Dios le estableció al pueblo, la gente tiende a hacer el primer culto de primicia, la gente hace su base con tiempo de ayuno, tiempo de oración, haciendo base, partiendo de lo que es lo primero para Dios. Por eso la gente con mucha alegría, mucho gozo, hacen el culto de primicia y llevan algunos panes, o sea, hacen un simulacro de lo que es realmente primicia. Pero el objetivo de Dios había que consagrarlo, había que dedicarlo, había que entregárselo a él. O sea, eso no era negociable por ser agradecido de lo que Dios hizo en su vida. Entonces Moisés le dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto y de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no se coman el primogénito, su primero fruto, porque es de Jehová Dios de los ejércitos. Entonces muchos se preguntarían, entonces en este tiempo que no producimos, no tenemos ganado, no tenemos siembra, no te mortalizas. Entonces, ¿qué ha costumbrado a Dios? Si lo que está hablando Dios al pueblo y siempre se tiende a enseñar que lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, es una sombra. Entonces, si el pueblo de Israel celebraba, inclusive en el Éxodo, su capítulo 12, habla que después de la Pascua había que celebrar primicia. La Pascua se celebraba el día 12. Entonces, después de la Pascua se celebraba primicia, que era el día ya 17. Se viene celebrando primicia, donde el pueblo hacía fiesta, preservando lo que era la gran cosecha. Excelente, excelente, apóstol. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? Dimos la introducción, una gran introducción sobre lo que es primicia, que obviamente es lo primero y lo mejor. Es así, apóstol. Amén. Entonces, me sube una segunda pregunta, apóstol. ¿Cuál es en sí, porque ya hablamos de qué es la primicia, pero cuál es en sí el propósito de la primicia? Ok, 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 ok. El propósito de todo es rendirle tributo y honor al dueño y dador de todo cuanto tenemos y todo lo que existe. Entonces, el objetivo de la primicia es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Es por eso que dice el proveedicto que honremos a Dios con nuestra primicia, o sea, con nuestros bienes, con lo que tengamos. O sea, el objetivo de la primicia es honrar a Dios, es darle el primer lugar. O sea, Dios no es secundero, no es lo que te sobra, no es lo que tú, porque vas a una fiesta en primicia y llegando entonces a la iglesia, metes la mano en la cartera y damos prenda. Entonces, después de que tú has tenido todo lo gasto, entonces tú quieres entregarle a Dios, no lo de Dios, es lo primero. Y cuando hablamos del primero y el objetivo es reconocer, así como Dios entregó a Cristo como su primogénito, así nosotros tenemos que entregarle a Dios lo primero. Pero qué de eso primero, si nosotros no sembramos, como decimos ahorita, bueno, puede ser el primer día de tus ingresos, la primera semana, la primera quincena, el primer mes. O sea, si Israel lo celebraba en el mes de Aviv, en el mes de Aviv, que es el primer mes del calendario judío, que es abril, por eso se celebra después de la Pascua, el mes de Aviv. Entonces, si ellos lo celebraban en el mes de Aviv, que es el mes de Aviv, el primer mes del calendario judío, nosotros como nos manejamos por el calendario judío humano, entonces debemos entregar primicia el primer mes del año. Para nosotros sería enero, por eso la gente hace su culto, hace Santa Cena, entonces estamos diciendo que el objetivo principal por la cual celebramos primicia es reconocer, darle la primacía, darle lo número uno a nuestro creador, quien nos rescató de lo que era el pecado. Si alguien que me escucha, sabe que le agradece algo a Dios, sabe que Dios lo ha recatado, debe darle lo primero a Dios. Cada año, Israel celebraba esto, y no solamente lo celebraba, sino que le entregaba, siendo lo mejor, le entregaba todo nuevo a Dios. No utilizamos nada viejo, por eso tiene que ver con primicia, lo primordial, lo primero, lo mejor. Excelente, excelente, así es. Apóstol, creo que no ha quedado claro, ¿verdad?, lo que es la primicia, y cuál es el propósito de la primicia, y me suena la siguiente pregunta, yo sé que quizás usted le ha dado un poquito, ¿verdad?, por arribita, pero para que las personas así tengan como que estén más claros, ¿para quién es la primicia?, ¿para quién es la primicia?, ¿para quién es dirigida la primicia? Amén. 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 Cuando el sacerdote, la Mesía estaba abriendo puertas que lleguen las bendiciones, que quede preservar lo que es tu cosecha a través de tu primicia. Y el sacerdote la presentaba a Dios orando al Señor y le decía con esto, tu primicia está garantizando lo que será tu gran cosecha. Así que con este mensaje de que de quién es la primicia, quién es dedicada. O sea, cuando tú le entregas a Dios lo primero en el año, hay una garantía de que todo cuanto tú puedas sembrar, puedas conseguir. Dios se encarga de destruir Elohim, todo lo que tiene que ver con lo que va a destruir tu bendición. Dios se encarga de desatarle y darle limpieza a tu producción para que mañana a final del año pueda tener la gran cosecha de la entrega de tu primicia. Excelente, excelentísimo. Señores, esto es una excelente exposición de parte del apóstol. Señores, yo he quedado impresionado porque muchas veces pues no hablan de muchísimas cosas, lo que es como el diezmo, la ofrenda, que son como el recurso para Dios bendecirte. O es como el mismo Dios lo dice, pruébame en esto y se te abrirán las ventanas de los cielos, hablando del diezmo. Señores, pero muy pocas veces hemos escuchado por relación a lo que es la primicia, señores. Esto es algo muy, muy importante y también hacemos una aclaración de que nosotros damos primicia y no es esperando de que Dios, ¿verdad? De que Dios nos bendiga y que Dios nos multiplique porque Dios nos mantequilla. No es un intercambio. No es un intercambio. Debemos de hacerlo con amor, con pasión, entendiendo de que todo lo que tenemos se lo debemos a quién? A Dios. Entonces, si nosotros queremos de que Dios nos entregue siempre lo mejor, todo lo que pedimos, le pedimos a Dios es lo mejor. ¿Por qué nosotros no podemos también darle lo mejor a Dios? Señores, esto está buenísimo, pero tenemos unos compromisos, así que vamos a una pequeña pausa, señores, y regresamos en breve. All man, let's go. ¿Quieres emprender en el área de la comunicación y así tener tu propio programa de radio? Pues bienvenido a Neutrara FM. Aquí estamos listos y preparados para hacer todos tus sueños hechos realidad. Como un equipo altamente preparado para asegurarte la mejor calidad y servicio que tú te mereces. No esperes más y escríbenos al 809-792-2582. Escribe ya y pregunta por todas nuestras ofertas. Recuerda, Neutrara FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutrara FM. Bien, señores, aquí está tu querido amigo y hermano Marcos Antonio García de Neutrara FM. Y por este medio quiero invitarte a que te visita todos los martes de 8 a 9 de la noche por Neutrara FM y seas parte de nuestro extraordinario programa Zona Neutrara. Recuerda, todos los martes de 8 a 9 de la noche estaremos con el único objetivo de agregar valor a tu vida. Zona Neutrara a través de Neutrara FM y recuerda, Neutrara FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Bien, señores, ya estamos de regreso a este extraordinario programa Zona Neutrara. Señores, tú estás, esto está buenísimo. Ya hablo de un servidor, Marcos Antonio García, para las personas que están entrando ahora. Y hoy tenemos al apóstol Samuel John hablando de lo que es la primicia. Así que si tú entraste ahora al programa, pues te invitamos que comparta este programa con la mayor cantidad de personas posible. Y te lo aseguramos de que esa persona te lo va a agradecer. Apóstol, entonces ya hemos hablado un poco sobre la primicia y todo esto. Y me sube la siguiente pregunta. Usted sabe que existe lo que es el diezmo y existe también lo que es la ofrenda. Y ahora estamos hablando de primicia. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda, el diezmo y la primicia? Amén, amén. Bendición mía. Lo que es la ofrenda. Primera vez vamos con el diezmo. Porque la raíz lo indica que es el diez por ciento de todo lo que tú percibes. O sea, no importa por la vía que te llegue, si es regalado, que tú lo produce en tu empresa o que tú recibes por predicación, por el área que sea, tiene que ver el diez por ciento de tus ingresos. Inclusive, tú debes cuantificar, si te regalan un celular, tú debes cuantificar cuánto cuente es el celular que tú estás recibiendo. Entonces, el diezmo es un diez por ciento de todo lo que te ingresas. La ofrenda, como dijo Pablo, o sea, es como tú propones en tu corazón, o sea, la ofrenda tú puedes proponer, pero el diezmo tú no puedes proponer. Este establecido un diez por ciento para lo que es el desarrollo de la obra de Dios, lo que es lo levita, lo que es el sacerdote, en este caso el pastor, lo que adora. O sea, algo establecido para el sostenimiento de la obra de Dios y desde el antiguo tratamiento, Dios determinó por ley que le correspondía el sacerdote el diez por ciento, porque a ellos no le correspondía heredad. Su heredad era el diez por ciento y como dijimos, la ofrenda es lo que tú propones, dice la foto, de acuerdo, haya prosperado. Ahora bien, tanto ahora la primicia, la primicia, o sea, cuando Dios abre lo primero, es un asunto de agradecimiento por la liberación que dio, dio a tu vida, por el agradecimiento, Dios dijo, cuando haya llegado a la tierra prometida, entonces reconoce, agradece a Dios que te recató por esto a primicia. Muchos dirán, pero entonces es obligado a esto, no, en el evangelio nada es obligado, Dios nos dio libre del drilo. Ahora, es un asunto de revelación espiritual, que tú reconozcas, que darle a Dios, dedicarte a Dios con lo que tú produces, eso te abre puente espiritual. Muchos no lo creerán, pero lo único beneficiará en cuanto a darle a Dios, o sea, le dice que es mejor dar que recibirme. Ahora bien, en primicia no viene solamente porque ya los antiguos, los patriarcas, lo practicaban. Por eso que en Génesis 4.3 dice, dice, y pasando el tiempo, Abel dio de lo primogénito a Dios, dio la primicia. Dice que Dios miró con agrado el ofrendante, o sea, Abel hizo ofrenda. Sin embargo, Caín vio de lo que le apareció, lo que le sobró, dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero se ve literalmente lo que dice la palabra de Dios, que ya ellos practicaban lo que era primicia. Y se conoce desde el inicio que Abraham, tanto Abraham como Jacob, todos vieron diez mil primicias. No sé por qué la gente se complica. Si damos de lo que Dios no ha dado, si venimos a esta vida sin nada, y si lo que podemos entregarle a Dios es de lo que no ha dado, imagínense. Si Dios no le da nada, nada tiene que entregarle. Ahorita agradecido de lo que le da, entréguele lo que le corresponde. Tanto el diezmo, la ofrenda y la primicia. Es un asunto de agradecimiento, aunque tanto la ofrenda como lo que es el diezmo, es establecido de la ley, la primicia es una sombra de lo que Dios iba a hacer. Por eso que en el libro de lo eslo, Dios dio una demostración de la forma de Dios ser liberado. La última plaga que Dios utilizó fue la muerte de los primogénitos, simbolizando, dejando demostrar que se iba a entregar lo primero para todas las razas humanas. Y a partir de ahí, iba a ser todo liberado. Por eso que la primicia es un agradecimiento de liberación. Por eso también Dios manda a Cristo, para que nosotros podamos levantar mano santa y celebrar primicia. Celebramos a Cristo, hacemos fiesta de primicia, agradeciendo y asegurando que tendremos una gran cosecha. Por eso lo hacemos a inicio de año, para que febrero, marzo, abril y todos los demás meses queden garantizados, no solamente financieramente, sino espiritualmente. Nuestra familia, nuestras empresas, nuestra salud, todo queda garantizado, porque dice eso de patriarca, que si la masa es santa, todo el resto de la masa es santa. Que si tú entregas lo primero a Dios, todo lo que va es segundo, también será santa. Dios nos manda que entreguemos lo mejor a Dios. Excelente, excelente. Apóstol, entonces, miren, hicimos ya lo que es la comparación del diezmo y de la ofrenda. Según tengo entendido, la ofrenda es algo voluntario, ¿verdad? Ahí el diezmo se da cada mes. Cada mes, cada mes. De las entradas, puede ser. De las entradas. Tú la entregas cuando tú lo detengas. O sea, otra cosa es que el diezmo no se detiene. Nosotros no somos ni banco, ni caja fuerte para detener el diezmo en la casa y juntándolo. No, 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 no. Lo diezmo es para entregarlo a la alfolía, llevarlo a la casa del Señor, porque eso es lo que Dios ha determinado. Uno no lo puede valer una concilia, ni una cuenta bancaria tuya, ni en tu casa. Si no, la Biblia dice que el diezmo no se detiene. Lo de Dios no se detiene. Excelente. Porque retiene tu bendición. Así es, así es. Entonces, ya decimos, ¿verdad? La comparación, como decía. Y hablamos de que el diezmo es un 10% de lo que tú recibes. Ahora la ofrenda es algo voluntario. La ofrenda es ya lo que tú sientas, ¿verdad? Sale directamente del corazón. Es un compromiso que uno tiene que dar con uno. No, no, no. Es algo voluntario. Entonces, ¿cuál sería el tiempo estimado en el cual uno debería de brindar primicia? Porque ya hablamos de que la ofrenda, el diezmo, ¿verdad? Uno lo da ya inmediatamente uno lo recibe, que no se detiene. Y la ofrenda no lo da también de manera ya voluntaria cuando uno entiende. Entonces, ¿cuál es el tiempo estimado en el cual uno debe de brindar primicia? Mira, la primicia, Dios la ordenó en lo que fue el mes de la liberación del pueblo egipto, egipcio. Ellos fueron liberados en el mes de Abí. Por eso Israel celebra su primicia el primer mes del año judío, que es Abí. Este, por ejemplo, se celebra la Pascua y es tres días después de la Pascua, la primicia, porque es agradecimiento. Después del Shabbat del sábado, ¿verdad? Se celebra entonces la primicia en agradecimiento a la liberación. Debe ser entonces, judíamente, debe ser en el mes de Abí, que es el mes de Abril. Ahora, nosotros como que nos manejamos, no somos hebreos, nosotros no somos judíos, somos dominicanos y nos manejamos por el calendario romano. Entonces, la primicia, lo que tú debes entregar a Dios es lo primero que reciba en el primer mes del año. Si tú quieres darlo, repito, el primer día de trabajo, lo que reciba, el segundo, la primera semana, la primera quincea. O sea, la Biblia, lo que dice lo primero y lo mejor que reciba, no tiene establecido, por ejemplo, no, si yo no entrego el mes completo, estoy en pecado. Si yo no entrego el primer día, la primera semana, no, porque es un asunto de agradecimiento. No estamos hablando aquí de pecado, estamos hablando de agradecimiento, donde hay promesa de bendición para quienes reconocen que lo que tienen depende de Dios. O sea, que hemos venido en este mundo y les dudamos ahí. Todo cuanto tenemos, se lo debemos al Señor. Y lo que producimos es con la vida que nos da la fuerza para producir. Por ejemplo, la gente tiene el gran libro, el gran problema y la confusión, pero no es asunto del dinero, es asunto de lo que ellos le enseñaron, que ellos no quieren irse más allá de lo que le enseñaron. Es fácil, tú puedes entrar a YouTube, puedes entrar a cualquier red y tú empiezas plataformas y tú empiezas a buscar lo que son estudios bíblicos sobre primicia, sobre diezmo. O sea, y en ningún lugar aparece que lo entreguen y todos aquellos diezmadores, ofrendadores y de primicia pueden testificar y ver quiénes son hoy. Nadie va a caer en pecado porque le entrega a Dios de lo que ha dado. Y muchos dicen, bueno, los pastores con mucha, con mucha amplitud hablan de eso. Todo el que no se centra en la parte espiritual, el que entrega una ofrenda, un diezmo, una primicia, pensando que para el pastor o para la construcción de un templo, o para comprar un micrófono o comprar un equipo de música, tú estás visualizando cosas espirituales y llevándolo a lo natural. Tú tienes que ver un asunto espiritual de agradecimiento. Por eso es que Dios entrega a Cristo como primogénito. Dios da como primogénito lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia a extenderse, o sea, todo lo que se registra en la Biblia, el apóstol Pablo habla de la primicia de la resurrección, la Biblia completa. Inclusive, la Biblia habla que si tú, tu cosecha está muy, la Biblia habla que si tu cosecha está muy lejos, donde la tiene que entregar, dice que puede venderla y llevar dinero. O sea, ellos no manejaban, la orden de ellos era dar fruto, dar grano, dar leche, dar oveja. Por sin embargo, dice que cuando estaba muy lejos, que no podía llegar al lugar donde Dios indicó que lo vendieran y que lleven lo económico. O sea, lo que Dios quiere es que no te quede con lo que le pertenece a Dios. La gente va a tener mucha incógnita, evangélicos a veces que se llevan de lo que dicen, lo que no conocen de Dios, lo que no han sido bendecidos. Ahora, el que sabe que existe y vive por lo que Dios tiene en su vida, no es que astime esfuerzo para entregar a Dios, porque Dios lo hizo con tu vida, lo hizo con mi vida. Voy a escatimar cosas materiales que se quedan, lo más importante es la obediencia a Dios, cumplir con lo que Él dice. Excelentísimo, wow. Apóstol, yo estoy impresionado con todas estas informaciones, las que ustedes nos han brindado, de verdad que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Es algo tremendo, señores. Y es algo muy importante también que mencionó el apóstol ahí, que quizás hay personas que cuando se le están hablando de este tipo de temas, ustedes saben que al hombre cuando se le habla de, le toca sus intereses, como que de una vez se pone como un poquito medio sospechoso. Pero, señores, como yo le decía a alguien, digo, mira, cuando se habla de diezmo, cuando se habla de ofrenda, o sea, tú te quejas de una vez de inmediato, pero cuando tú estabas en el mundo bebiendo, dándose a las mujeres, o sea, tú ni siquiera lo pensabas. Y yo hago siempre, me pongo a pensar, digo, wow, la verdad es que Dios me ha ahorrado mucho, porque yo si gastaba en bebidas, si gastaba en esto, si gastaba en lo otro, ya me lo estoy ahorrando. Entonces, ¿por qué yo no puedo darle de lo que Dios me está ahorrando, pongámoslo en ese caso? Pues dale algo a Dios de agradecimiento y también que recordándole, señores, de que nosotros le debemos la vida a Dios. O sea, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Entonces, ¿por qué cuando se habla hasta de bendecir a una iglesia nosotros lo pensamos tanto? O sea, las personas que tienen dudas pueden visitarnos allá en el tabernáculo Pantoja y pueden ver las comodidades que existen en ese lugar. Hay veces, apóstol, que yo veo que las personas tienen que mandar a bajar los aires. Tienen que mandar a bajar los aires, o sea, porque se han concentrado allá en el tabernáculo en la comodidad de los hermanos. Y más que esto, Marcos, más que esto, fíjense, la gente habla mucho de la doctrina de la prosperidad y la ataca. O sea, la doctrina de la prosperidad, aquello que dicen que el que no diezma, el que no está bien, el que no tiene vehículo, entonces es pecado. Ese principio la vida no lo registra porque Cristo vino específicamente para los pobres, dice que los pobres siempre lo mantendrán. ¿Dónde radica la doctrina de lo que es la prosperidad? Donde Dios nos trajo y nos quiere prosperar. Yo escuché a alguien que dijo que no podemos hacer el honor ni hacer el tributo a la pobreza. Jesús dijo que que él lo bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales. Dice el objetivo de que seamos prosperado cuerpo y alma de espíritu en todo el ámbito. Ahora bien. Si alguien viene a Cristo y es educado por lo que dice la Biblia, tres cuartas partes de la Biblia habla de finanzas. Ahora, cuando tú vienes que forman en Dios a ahorrar tu dinero, a ser un emprendedor, a lo que es hacer tu familia, no votar lo tuyo, te sentes en Dios. Tú tienes que prosperar porque todo aquel que se lleva en la Biblia tiene que estudiar, tiene que trabajar. Así como habla la vida de Jesús, que él crecía en estatura y en conocimiento, que su trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchos evangélicos. No es el caso de tantos buenos evangélicos que me están escuchando, pero el evangélico, el que Dios lo ha transformado, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer familia, tiene que emprender algún tipo de negocio. Ahora, si en tu iglesia, hermanos y amigos que me escuchan, si en tu iglesia no se forma la gente para que estudie, para que trabaje, para que emprende, entonces no va a haber prosperidad. Pero lo que tenemos derecho a prosperar, somos los que no malgastamos el dinero. Aquello que nosotros dedicamos, que compramos de tu vehículo, de tu casa, porque estamos claros que lo de nosotros es para Dios y la familia y avance de la sociedad. Cuando tú logras que un evangélico, que alguien que no sea evangélico pueda conocer de Dios y tú logras formarlo, que empiece a estudiar, que empiece a trabajar en la iglesia, no pueden ver evangélicos que le hagan honor a la pobreza. Porque si alguien no trabaja, toca puertas de los demás hermanos y consigue trabajo. No estoy de acuerdo que evangélicos estén por la equina recogiendo limona, pidiendo los semáforos, porque no es posible que alguien que conozca a Dios, que conoce al Dios que provee, que predicamos que él es el dueño del oro y la plata. ¿Y dónde está eso? Tú no vas a trabajar, no vas a producir. Dios te llama hoy, que sea un emprendedor, que tenga tu negocio, tu empresa y cumpla tu error de que el evangelio tenemos que extenderlo, porque a eso Dios nos ha llamado. Señores, yo creo que ya no podemos añadirle más. Me iba a dar dos o tres pinceladas más, pero yo creo que si lo digo, lo daño. Señores, porque el apóstol de verdad nos ha brindado muchas informaciones que ha sido de edificación y bendición para nuestras vidas. Señores, ya hemos llegado ya a la parte final. Que el apóstol tiene un último consejo o otra información que brindarnos, pues se lo vamos a agradecer. Sí, mira, hay algo sumamente importante. Los pastores, los líderes, la persona que Dios ha llamado a que formen a los santos. Por eso que le dice que cuando Dios, el mismo Cristo constituyó los cinco ministerios, dice el versículo 13, que era para formar a los santos para la obra del ministerio. No es posible que un líder, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, tema formal a la iglesia en términos financieros. Porque si la Biblia habla, tres cuartas partes de la Biblia habla de finanzas, cómo que un ministro, un hombre llamado, se va a tragar el mensaje. La Biblia hay que predicarla completa. Tú no puedes tener miedo de hablarle a la gente de lo que la Biblia dice. Entonces, la culpa de que haya personas haciendo el honor a la miseria. Andan gente en la calle diciendo por su condición, demuestra que son cristianos. No debe ser así. El cristiano debe hacerle honor a la prosperidad. Debe hacerle honor al bien vivir. Tiene que hacerle honor al buen profesional, al buen estudiante. No sé, no sé, no es lógico, no se percibe que un cristiano cambiado, transformado, tenga mala voz en la universidad, en el colegio, ser un mal trabajador, un mal emprendedor. Tenemos que ser lo máximo. La Biblia dice que tenemos que ser cabeza, no cola. Estamos llamados pastores, líderes que me escuchan, a formar su iglesia para que prospere y avance. Repetimos, no estamos en el punto de vista de la doctrina de la prosperidad que el que no está bien económicamente es porque está en pecado. Yo puedo decir que el que le está yendo sumamente mal es porque está mal aplicando los principios bíblicos y no es que está en pecado. Van aplicando los principios financieros, los principios de emprender, los principios de trabajar, de estudiar. Entonces, si tú estás mal utilizando tu principio, no estás mal formado, le vas torciendo honor a la pobreza, pobreza. Antes de hacerle honor a la pobreza, ha de honor al bien vivir que Dios no tiene al final, dice calle de oro y mal de cristal. Si tú no piensas manejar eso aquí, ¿cómo en el cielo lo va a manejar? Dios te bendiga, Dios te guarde y mira, Dios espera que hoy en enero tú entregues la primicia, lo mejor de Dios, porque a él pertenece. Señores, oye, excelentísimo, excelentísimo. Señores, apóstol, quiero agradecer al público de verdad que estas informaciones no han bendecido en gran manera. Señores, hemos llegado a la parte final de este programa, señores, pero yo te invito a que por favor comparte este programa, compártelo. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tu hermano, con tu primo, con tu amigo, con tu pastor, con quien sea, pero compártelo, porque esas informaciones bendecirán esa vida. Señores, agradecido. Y para que aprendas cómo se hace una fiesta primicia, te invitamos día 5 de febrero. Así es. Día 5 de febrero, partir de la 10 de la mañana, Tabernaclo, Pantoja, Camino del Cielo, Manzana B, número 8. Y ahí va a aprender que es la celebración de una primicia. Bendiciones. Así es, así es. Señores, ya ustedes saben, compartan este programa, suscríbanse, compartanlo, señores, compártanlo. Bendigan que sea una vida, señores, compártanlo. Recuerden siempre seguir en todas nuestras plataformas como Neutral FM. Recuerden también seguirme como Marcos Antonio García, tanto en YouTube, en Facebook y Instagram, señores. Recuerden también seguir la iglesia del apóstol acá como Iglesia Tabernáculo de Pantoja. Señores, recuerden que si le damos o si le pedimos lo mejor siempre a Dios, también nosotros debemos de entregarle lo mejor. Y este 5 de febrero tienes la oportunidad de entregarle tu primicia a Dios y celebrar con nosotros nuestra tremenda cosecha. Señores, un placer. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones.